Aprovecha este Mega Miércoles de La Colonia. Carne morida de cerdo super, Libra, oferta, $41.95. Hígado de res, Libra, oferta, $15.95. Serial Conflex Nestlé, 560 gramos, oferta, $51.95. Leche entera en polvo Ceteco, crecimiento, uno más. Bolsa, 1,600 gramos, oferta, 300 lempiras, 35 centavos. Papel higiénico Rosal Plus, extra grande, 4 rollos, oferta, $44.95. Vengan los increíbles Mega Miércoles, La Colonia, acá te queremos.